El 27 de julio de 1989, Fidel escribió en el libro de visitantes de la recién inaugurada Sala Polivalente de la capital agramontina. Es una maravilla digna del nuevo Camagüey. Roger López, fundador del Inter y quien se desempeñaba como director de la instalación agramontina, evoca aquella jornada. Es una persona de muchos detalles. Se interesó, como es natural, cuánta capacidad iba a tener la instalación, qué cantidad de trabajadores iba a tener, cuántos deportes se iban a practicar y cuál era el objetivo. Y se quedó muy preocupado porque el avión muy grande y se quedó preocupado el uso posterior de la instalación. Y entonces le explicamos que aparte de las situaciones que iba a ser para el alto rendimiento, el objetivo era también darle deporte masivo al pueblo, con entregadores propios de la instalación. Entonces él, entre las cosas que planteó, bueno, ¿cómo le van a poner a esta instalación tan grande? Surgió de él, pónganle Palacio de los Deportes. Y él lo aprobó a sí mismo ese día, el Palacio de los Deportes, Rafael Fortun, de Camagüey. La actividad física estuvo siempre entre las prioridades de Fidel. Desde su inicio, su planteamiento principal era que el deporte era el derecho del pueblo. Y así mismo fue. El deporte masivo le preocupaba mucho. Si le preocupaba el alto rendimiento, le preocupaba la salud del pueblo. Que ustedes saben bien que es parte de la educación física, de la cultura física, del deporte, la salud del pueblo. Desde su juventud, el comandante en jefe fue un excelente atleta. Y entre las múltiples responsabilidades, siempre encontró tiempo para practicar deportes. Yo tuve la oportunidad, por primera ocasión, de ver al compañero Fidel, de intercambiar con él, siendo atleta de baloncesto, donde estábamos en el Iván Idán Algofune, en el auditorio, jugando y preparándonos para la primera categoría de baloncesto, de ese año 63. Y el compañero Fidel llegó a sobre las 6 de la tarde, como siempre, muy sencillo. Se encontró con nosotros, se quitó la camisa verdolivo y se puso a jugar baloncesto con nosotros. Y luego, como natural, se sentó con nosotros en las gradas. Y allí, como característica de él, nos hizo una entrevista casi él a nosotros, preguntándonos por el deporte camagüeyano, las condiciones del deporte, lo que aspirábamos en esa categoría. En fin, fue un encuentro muy especial. Cuando él cogía la pelota y iba hacia el aro, se apartaban un poco. Y ahí mismo paró el juego y dijo, no, 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 a mí hay que guardiarme. A mí hay que jugarme fuerte, porque yo soy un hombre fuerte. Fortaleza física y moral que harán permanecer sus ideas hasta la eternidad. En Camagüey, Luis Eduardo Quiñones Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.